Hola, muy bien a todos, soy Dipper y continuando con el vídeo que hemos visto antes de Juni, que hice las tiradas y resulta que me tocó la 20 de la que me había guardado de ayer, pues ahora vamos a continuar con la otra que viene en este banner, que es Medusa, que aunque no sea un personaje gran, sí que es un personaje interesante en todos los sentidos, porque Medusa siempre ha sido de, oh, viene Medusa, y después te olvidas rápidamente de ella porque no es el mejor personaje del mundo, nunca lo ha sido, pero en este caso puede que sí que venga a decir, hey, que estoy aquí y vais a jugarme, ¿por qué? porque vemos que es un personaje de fuego, en este caso es defensivo, y vemos que tiene melee staff, eso no es lo importante, lo importante creo yo es el tema de que va con primal, recordad lo del tema de las razas como funciona en este juego, si tienes a ver los personajes de una misma raza, hay posibilidad de que tú le metas algún arma, y ese arma, pues, tenga habilidades que dependan de la raza en la que estés jugando, un buen ejemplo son, por ejemplo, las armas de Bahamut, ya que dependiendo de la raza, que sean tus personajes, proporciona buffos o no los proporciona, en este caso, ella va a ser importante el tema de primal por otra cosa, que es su pasiva, la pasiva de esta señorita hace de que dependiendo de un número de primals que tengas en el equipo, ella ganará una serie de buffos, teniendo en cuenta que el personaje cuenta como que es de todas las razas al mismo tiempo, ya tendrías ahí uno, pero no sé cómo se plasmaría esto de cara a cómo se otorgan los buffos, pero bueno, viendo la cantidad de ellos, yo creo que el primero ya lo tendría asegurado, que es ataque aumentado, el segundo defensa, ella hace triple ataques, por lo que tener tres primals sería muy importante en el equipo para que ella siempre haga triple ataques, y después tendríamos el que aumenta el doge y el aumento del damage cap, viendo que aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco buffos, posiblemente esté hablando de que no contemos al protagonista, pero como no lo puedo asegurar, lo dejamos en el aire a ver si a alguien le toca a Medusa y lo puede comprobar, la segunda habilidad que tenemos aquí es de que el Serpent Surfer, si, se puede surfer a Medusiana, aumenta en uno, en un stack, al final del turno si Medusa no ha recibido daño, entonces, teniendo en cuenta que es un personaje defensivo, pues a ver cómo se lo compensa para que no reciba daño, esto hace de que contra bosses que no hagan daño de área, pues es probable de que ya crezca rápidamente esta, pero si hacen daño de área, ella va a recibir daño de todas formas, así que esto ya está definiendo un poquito a qué tipo de bosses o encuentros puede ir dirigida a ella, pero vemos que con cinco stacks, entonces activas la habilidad dos, que está aquí, que es la mayor fuente de daño de esta señorita. Vemos ahora, primero de todo, lo que es su Oggi, el Oggi es que hace daño masivo, o sea, lo habitual en un SSR, y pone Mirror, Image, Effect a todos los aliados durante un hit. Esto es importante porque no solo le estás poniendo a todo el equipo de que va a dollear un ataque del rival, sino también de que Medusa gana esa habilidad, por lo que vas a adquirir un puntito de esos de Medusiana Surfer, sí o sí. Y aún encima Medusa dollea todos los ataques de todos los enemigos durante un turno. Eso está muy bien, porque estás ganando el Mirror, Image, y además estás ganando dolle, así que sí o sí vas a dollear todo lo que quieras este turno. Vemos también el tema de que su primera habilidad es un poquito rara, por el tema de que parte al Reflection for a un hit a todos los aliados, o sea, devuelve un poquito del daño que recibe, nunca vas a recibir tanto daño como para que ese reflejado sea lo importante de verdad. A lo mejor esto puede ser un problema contra algunos bosses, que si les haces daño te devuelven ellos el daño, esto puede ser bastante doloroso en algunos casos. Y también tenemos el tema de que gana Debuff Inmunity, eso sí que estaría bien, porque Debuff Inmunity hace de que no te puedan quitar la habilidad de poder hacer cosas. Y si te ponen daño por turno, por ejemplo, un veneno, un quemado, pues ya sería bastante complicado evitar el recibir daño durante todos los turnos. Así que esto es una muy buena cosa de cara a ella. Pero si en la actividad de esta habilidad tienes 5 stacks de la serpiente, que recuerda, solo va a durar un turno, o solo en el turno en el que la quieras vas a poder tenerlo, entonces hace proporciona escudo, doye, y hace counter a los ataques de los enemigos durante 2 hits. Así que esta es una habilidad bastante interesante para tenerla en el momento en el que vayas a hacer el burst, el turno posterior a la que tengas las serpientes acumuladas. Eso pues será difícil timearlo, sobre todo si en full auto no va a funcionar prácticamente nunca, pero bueno, es una opción más que tiene esta habilidad. Yo creo que solo por la primera ya está realmente bien para un personaje defensivo. Pero vamos a ver qué es lo que hace que no sea full defensivo y que tenga alguna utilidad más allá de eso. Pues tenemos la habilidad de las serpientes, que esto es lo que de verdad hace el daño de ella, ya que funciona tanto activando la habilidad como al alcanzar las 5 serpientes. Y esto pues al fin y al cabo es lo que es importante. Tenemos que la habilidad al ser activada hace 5 hits más un hit por cada serpiente que tengas acumulada y le quitas un buffo al enemigo. Eso está bastante bien. Y el tema del veneno pues no es la gran cosa, pero bueno, algunos trigger a lo mejor sí que los puedes quitar con el tema de que estás metiéndole veneno al enemigo. Quién sabe. Es un debuffo más que también puedes tener utilidad de cara a alguna cosa que tengas pensada, pero no se me ocurre ahora mismo ninguna. Lo importante es eso de que son 5 hits con esta habilidad y que pueden subir hasta 10 dependiendo de las serpientes que tengas. Y recordad que al final del turno, si tienes 5 serpientes, se activaría otra habilidad y al tener 5 serpientes estás haciendo 10 hits. Así que es una muy buena fuente de muchos hits en esta señorita que ya veis que es muy defensiva. Y aquí viene la tercera habilidad que tiene un cooldown de 11 turnos, es bastante, bastante, pero teniendo en cuenta lo que hace, que es como lo que hace Caligliostro en su versión Grand, pues está muy bien. Porque, a ver, no es un personaje Grand, no es la habilidad más importante de Caligliostro, pero bueno, es una habilidad que tiene ella. Y es lo que hace es de que la puntería de los ataques del enemigo se ve reducida y encima le quita una acción, un turno. Es como si lo quedara congelado el enemigo, pero sin meterle debufo de paralizar, sin meterle debufo de tal. O sea, es un debufo diferente que le he inutilizado durante un turno. Y eso puede estar bastante bien. Aún así, ya digo, son todo habilidad defensiva, habilidad defensiva, y una habilidad ofensiva que también quita buffos, por lo tanto es ofensivo-defensiva. ¿Por qué este personaje puede estar bien en sí misma? Pues porque creo que cumple muy bien en el tema de la función defensiva. Sería como Atena en un fuego. Para quien no tenga Atena, tendría a Medusa. Eso es una opción más. También es primal, por lo tanto combina bien alrededor de tener a Shiva, como ya he dicho antes. y ya sería pues encontrarle más opciones a esta señorita. No sé hasta qué punto. A ver si Coloso adquiere un cap que lo haga más útil para ciertas cosas. Pero sí, en caso de que tengamos más y mejores primal en fuego, pues esta es una opción. Y ahora vamos a hablar de lo que es el arma. Que yo creo que está bastante curioso el arma esta. No es la cosa para echar fuegos artificiales. A ver, acabamos de venir de un personaje gran, además con un arma bastante potente. Pero aquí tenéis lo que es es un arco. Sí, es un arco. Yo creo que aquí directamente han dicho ¿Cómo se combate con esto? Se lanza proyectil, arco, ya está. Podría ser tanto un arco como una pistola. Al menos se han escogido un arco y no nos han destruido más la cabeza. Pero bueno, aquí lo tenemos. Es un arco de fuego que en tema de composiciones así de armas del mismo tipo, pues a no ser que sea katana no estaremos pensando nunca en incorporarlo entre el equipo de Yishabas y demás. Pero sí que tenemos aquí una cosilla interesante que si le llevamos al máximo un cap nos proporciona skill damage cap a todos los aliados de fuego. Y esto pues sí que puede tener bastante interés de cara a eso, a progresión en este elemento y a ver por dónde van las cosas. Aunque ahora totalmente están saliendo bastantes personajes primal en este caso pues sería un buffo medium que no está mal medium es un buffo interesante pero claro no sé yo si llegará a compensar pero aún así el personaje el arma es bastante buena si cumples esta condición yo creo que se compensa perfectamente porque estamina lo querremos siempre lo del enmity se ha quedado un poquito por detrás menos mal y el estamina pues teniendo en cuenta que ya tiene dogeos inutilizaciones del enemigo y quitarle buffos al enemigo pues es bastante probable de que tengamos la vida alta así que a lo mejor un equipo en el donde vayamos con neemone shiba y medusa le podemos sacar partido y este arma pues se iría con esa misma mecánica el tema este de que skill damage cap pues a neemone le viene bien a medusa le viene bien y shiba hace solo una habilidad que hace daño el resto pues va a top autoataques yoguis pero puede estar bastante curioso de cara al protagonista también también al ser un arco y potenciar el skill damage también nos permite ir con robin hood o con la otra con la otra clase que nunca me recuerdo como se llama sky no se cuanto que también tiene bastante daño en tema de skill damage así que si tiene el futuro este arma no es algo prioritario pero tiene un futuro bastante interesante y nada como esto concluiría mi análisis de los dos personajes ya os digo antes he subido un vídeo con juni y he tenido la suerte de que me ha tocado y como podéis ver ha sido con las tiradas de ayer a ver esta tarde que creo que hoy tenemos una ruleta especial a ver si es cierto y podemos sacar muchas cosas más porque este es un banner de gran podéis ver que dura hasta el día 22 o sea tenemos 3 días para que nos salgan las cosillas y nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya aportado algo de información sobre medusa en este caso y ya me encontraréis en los comentarios a ver como está el tema del audio porque estoy experimentando es muy raro después de tantos años con los cascos esos pasar a otra fuente de audio distinta pero a ver si funciona os gusta y con esto mejoramos el canal la calidad poquito a poco va a ir a mejorar el canal nos vemos en el próximo ahora si que si hasta luego hasta otra nos vemos en el próximo